0,25 es una mierda Uy, mira, es que nos vamos a ir a vivir al Caribe porque es mucho lo que nos suben el 0,25% 0,25 es una mierda, claro mala hostia, muy mala hostia es una absoluta vergüenza que las subidas de las pensiones en este momento se estén cifrando entre un euro o cuatro euros pues eso es raíse, es un poco raíse no solamente han robado la hucha sino encima pretenden raíse la cara pues una vergüenza una vergüenza porque es que encima no sube las cosas que a nosotros no nos importan sube el pan la cesta a la compra el pescado, la carne o sea, sube el gas, sube la electricidad sube todo lo que es de primera necesidad pues que es una vergüenza, ¿no? en principio las pensiones y todo tendría que subir conforme sube la vida, ¿no? o sea, nos han bajado la pensión un 0,95% a las mujeres que en este caso son las las que en mayor grado tienen pensiones de vida de edad ahora estas mujeres se ven con pensiones mínimas no contributivas que se ven abocadas a la miseria donde además con el guantazo que les ha dado toda la crisis y donde no ha habido una correlación de equiparación de salarios a la subida de precios pues es donde se las tienen que ver para sobrevivir digámoslo así, ¿no? para sobrevivir Dice M. Rajoy que pues que vayamos ahorrando para que no lo robe más yo creo que lo que hay que hacer con Rajoy es mandarlo a su casa para que podamos tener gente que piense diferente que apueste por unas presiones públicas y que tengamos un futuro para el presente para la gente que la necesita presiones dignas y para el futuro para los que lleguemos para tener unas presiones dignas o sea que Rajoy que se vaya a su casa que habrá que echarlo a Rajoy, ¿no? habrá que echarlo ¿crees que tú o yo podremos llegar a cobrar pensión tal como va la cosa? joder, la pregunta del millón, ¿eh? pero tal y como va la cosa si los mayores ya lo tienen jodido los que venimos años por detrás que nos faltan para llegar parece que nos va a tener un poco complicado esperemos para eso tenemos que pelear yo creo que la iniciativa que ha tenido la gente pensionista es muy adecuada para el ataque que están sufriendo las presiones públicas pues según vamos la juventud se lo va a tener muy fastidiado el día de mañana nosotros no vamos a tener nada lo vamos a pasar muy mal sí, sí, como no se pelee esto está hundido si hay que ir ahorrando, sí jajaja ¡Este no me quito! ¡Es una mierda! ¡No me hagan dinero! 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 ¡Nos están robando! ¡Nos están estafando! Lo que pretenden es el negocio de la banca lo hacen con esto lo hacen con los desahucios lo hacen con la vivienda lo han hecho siempre o sea no se plantean derechos se plantean negocio y esto de las pensiones pretenden también que sea otro nuevo negocio de la banca es así es un sinvivir que hay que pelear mucho más ¡Nos están robados! ¡Suscríbete al canal! ¡O